oh mira la luz mira la discoteca vamos a dar un brazo vamos a dar un brazo te voy a dar un pie ahora te guardo salud salud ahorita celebramos sube 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 el mic mi gente como están 18 mil 20 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 20 25 25 vámonos señores cnc owners estamos muy contentos nos acabamos de bajar del escenario espero que les haya gustado la presentación así como a nosotros la pasamos genial la pasamos oye mi gente en verdad estamos súper contentos comenten los que les pareció la presentación que les pareció la canción a toda la noche ya está afuera en todas las plataformas digitales la pueden ir a darle amor de hecho la estaba descargando si yo la voy a ahorita mira que belleza mira que belleza ay papá ay ay baila 3d baila batana nada mi gente muy contentos la verdad que la rompieron gracias Laura un beso bebé la iluminación está dímalo aquí un de brasil la iluminación está medio pero oh somos 30 mil 30 para arriba i was like sweetie you guys kill it thank you thank you so much appreciate you el plan colón el plan colón un besito estábamos un poco nerviosos la verdad no en verdad si en verdad no 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 estábamos cagados nerviosos es poco para que mentir no te lo voy a mentir este nada cuando sale el video el video sale dentro de poco dentro de poco poquito este todavía falta un par de cosas que estamos ajustando un par de festitos ahí ustedes van a ver pero ya está ya está listo pero ese video está bien duro estamos loco ya por sacarlo estamos loco por que lo vean ya pero eso sabe un poquito ya que iba a decir para mí camila y sabora un beso gina besito bronca coméntenos que les pareció saludos de méxico coméntenos que les pareció el sencillo que acaba de salir bueno espero que la argentina todo el mundo tiene que bajarlo de una vez espero que lo hayan bajado ahora mismo las 32.000 personas que están ahorita en este momento ya tienen que estar escuchando enséñenos el screenshot para creer enséñenos el screenshot y mándenos a a todos nosotros gracias Mariela gracias pero los premios tuvieron duro hoy en verdad mucha gente dura 3-3 3-3 3-3 ese es el número número bueno 3-3-3 ahora sí ahora sí ahora el screenshot es screenshot es screenshot es genial ay papá casi la termina hermano sartielitas ay sartielitas bendiciones oh mi gente tampoco se olviden que vamos a estar haciendo un tour de clubs por todo estados unidos un club tour que de hecho empieza el 18 19 19 de agosto en Austin texas en Austin texas y agua que nosotros estamos cuidando el gustito al party así que puede que los party estén puede que nos quedemos ahí puede que nos vean por ahí y nos vean palizando chévere pero que están en estados unidos ya saben con anticipación con anticipación con anticipación les avisamos para que ya se vayan preparando para que vayan ahí está chévere sería chévere parecer con una cincione sería bueno enborracharnos por ahí con toda la noche por favor quedate no te guía nada ya vengo boletos para el 5 es duro leti te vemos entonces por allí si han sido bolivia oficial un beso bolivia saluditos por allá mi gente tenemos muchísimas sorpresas por ahí que vienen por ahí pónganse el cinturón que esto va a pegar oye y como estaba diciendo Sabdiel el video en verdad y la nueva música la nueva música yo no sé si están listas pero Ecuador saludos Ecuador Perú saludito mi gente de Perú por allá esperamos ir muy pronto Brasil vemos bastante gente de Brasil Argentina 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 Che Che ¿Por qué se pasa? No, no, no ¿Te das cuenta antes? Yo Italiano Italiano Chile Bueno mi gente nada esperamos que les haya gustado muchísimo la presentación nos encantó volver a presentarnos en PJs premio de juventud siempre en verdad muy agradecido de poder estar aquí con ustedes siempre están nominados la verdad que nos encanta aunque no ganamos nada pero está bien está bien la próxima eso es feca eso es feca los demás se lo merecen verdad si lo ganamos saluditos mi gente lo queremos lo queremos mucho toda la noche toda la noche we love you so much esperen el video nos queremos esperen el video y nos vemos en el club nos vemos en el club en el club nos vemos en el club en los clubes nos vemos en el club no nos vemos en el club no nos vemos en el club new era baby quédate conmigo yo quiero amanecer contigo oye quédate conmigo yo me voy a quedar el en el en vivo